Acompáñame este día a aprender a hacer estos ricos panecitos rellenos de queso crema y jalapeño y de queso menonita igual con jalapeño. Quedan súper ricos y especial para estar acompañando con un cafecito o solamente para comértelos así solos o rellenarlos con lo que tú quieras. Así que acompáñame. Bueno, para esta receta ocupamos 5 tazas de harina todo uso, queso crema, queso de tu preferencia y jalapeño. Yo estoy usando queso menonita. Ocupamos 2 sobrecitos de levadura, cada uno tiene 7 gramos, 1 huevo, 3 cucharadas de mantequilla, 3 de manteca, vamos a ocupar 1 cucharada de sal y 1 taza y media de agua tibia. Agregamos primero la cucharada de sal a la harina y ahora ya que tengamos nuestra agua tibia vamos a agregar lo que es la mantequilla y la manteca a nuestra agua. Agregamos también nuestros 2 sobrecitos de levadura, revolvemos todo esto muy bien y lo vamos a dejar reposar por 10 minutitos. Luego ya que tengamos nuestra harina lista ahora sí vamos a poner nuestra agua con todos los ingredientes que pusimos, el huevo y vamos a empezar a amasar todo esto muy muy bien. Vamos a darle una amasada por unos 5 a 6 minutitos hasta que todo esté bien bien incorporado. Para todas esas personas que me han preguntado si estas recetas se pueden hacer en la batidora, claro que sí también se pueden hacer ahí, es mucho más fácil y así no se alcanzan tanto. Ya después de que tengamos nuestra masa bien amasada vamos a engrasar lo que es nuestro recipiente con un poquito de aceite o manteca vegetal, vamos a ponerle un poquito también a nuestra masa y le vamos a dejar aquí tapadita, la vamos a dejar reposar por unos 30 a 40 minutos. Ya que tengamos todo esto ya reposado por unos 30 minutos lo vamos a sacar y yo voy a dividir esta masa en dos porciones porque vamos a hacer dos diferentes y quiero saber cuál es cuál para que no me vaya a rebujar. Vamos a hacer todas las bolitas dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer sus panecitos y bueno esto es muy sencillo lo que vamos a hacer, solamente la vamos a extender con nuestras manos, vamos a ponerle un poquito de queso, un poquito de jalapeño y lo vamos a hacer en una bolita. Nos podemos ayudar con nuestras manos dándole vuelta así en una superficie plana para que se selle muy bien por la parte de abajo, ya que se haya cerrado muy muy bien, ahora sí lo podemos poner en un papel engrasado o papel encerado como lo que ustedes tengan a la mano y lo vamos a dejar reposar. Así que vamos a terminar todos estos con el mismo procedimiento, todos los que van de un solo queso, queso menonita y jalapeño los vamos a hacer circulares. Bueno así es como se miran ya todos terminados, ahora sí los vamos a poner arriba de la estufa porque ya tengo yo el horno precalentado. Ahora vamos a empezar a hacer los que son de queso crema con jalapeño y aquí vamos a hacerlos un poquito diferente, los pueden hacer iguales o si los quieren distinguir pueden hacerlos de la figura que ustedes quieran. Yo los estoy haciendo tipo así como un burrito pero no tienen que hacerlos igual que yo, solamente yo los estoy haciendo así para que mi familia sepan cuáles son cuáles. Y este procedimiento lo vamos a hacer con todas las bolitas que tenemos aquí. Bueno aquí tenemos ya todos nuestros panecitos ya listos, los vamos a dejar reposar por 40 minutos a una hora y media dependiendo como anden ustedes de tiempo. Y antes de ya meterlos al horno vamos a bañarlos con un poquito de huevo para que queden bien barnizados así bien doraditos por la parte de arriba. Y también pueden agregarle semillas de ajonjolí si es su preferencia y de ustedes, no tienen que hacerlo si no quieren. A mi no personal se me hace que se miran muy bonitos y estaban muy ricos pero ya es opcional. Ok esas son las que yo uso, son unas semillitas negras de ajonjolí y ahora sí vamos a empezar a bañar todos nuestros panecitos con este huevo para que queden bien barnizados. Y bueno vamos a hacer el mismo procedimiento con estos otros que son los que van rellenos de queso menonita con jalapeño. Ahora sí van al horno a 350 grados por 25 minutos y vamos a ver qué tal. Ok también voy a poner los otros que no me cupieron aquí en nuestra freidora de aire por si no tienen horno pueden ver que también aquí quedan bien. Aquí puse la temperatura un poquito más bajo 320 grados por 30 minutos. Ok y así es como se miraban ya a la mitad del tiempo y empezaban a ponerse doraditos. Estos son los que están en la freidora también ya empezaban a agarrar colorcito y bueno después de 25 minutos los sacamos y así es como se van mirando. Súper súper ricos esos son los de la freidora miren quedaron exactamente igual. Así que bueno espero que te haya gustado esta receta si te gustó comparte nos vemos para un próximo vídeo.